El fútbol mexicano se encuentra de luto, pues este jueves 29 de julio falleció Cicinho dos Santos, el ídolo americanista y padre de los hermanos Jonathan y Giovanni dos Santos. A través de un comunicado, la Liga BBVA informó el deceso de uno de los máximos referentes de las Águilas de la América, quien perdió la vida por razones desconocidas. Se rumoraba que la razón era COVID-19, sin embargo, esto no ha sido confirmado. Cicinho fue uno de los futbolistas brasileños más emblemáticos para las Águilas de la América, al grado de jugar en tres ocasiones para ellos, desde 1980, 82, 83, 84, 1990 y 1991. Además del conjunto de Coapa, el brasileño militó para los clubes de Necaxa, Monterrey, León y el club deportivo FAS del Salvador. Descanse en paz, Cicinho dos Santos. ¡Gracias!